Saludos, bienvenidos a Cinco Días, el resumen de las noticias más destacadas de esta última semana del mes de mayo. Sin más, comienza el Tiempo de la Información en TG7. En un salón de plenos abarrotado por los alumnos del Practicum de Derecho ha tenido lugar el Pleno Ordinario del mes de mayo. Los temas de urbanismo han sido los más debatidos con la ordenanza de conservación de edificios y la propuesta de un plan especial para Santa Adela. El resto de barrios de la ciudad también han estado presentes en el Pleno con la aprobación inicial de las subvenciones a las asociaciones vecinales. El Pleno Ordinario de mayo ha tenido como temas principales aquellos relacionados con los barrios. Por un lado, una moción solicitaba la reactivación del proyecto de Santa Adela, un debate en el que el Gobierno municipal ha mostrado su apoyo resultando aprobada por unanimidad. Que se busquen fórmulas desde el diálogo, desde el compromiso con otras instituciones para dar salida a una respuesta, a una necesidad que tienen ahora mismo cientos de vecinos. Que busquemos los apoyos y los esfuerzos necesarios de todas las administraciones y planteemos todo esa reivindicación clara. Yo lo que pido por favor es que no sea un paripé lo que hoy va a suceder aquí, que vamos a votar todos a favor. Parece que es que este equipo de gobierno no ha tenido ninguna atención a este barrio, no hemos hecho nada en este barrio, no tenemos interés por este barrio y que los únicos que tienen interés son ustedes. Y entonces, por eso le digo que a pesar de toda esa inexactitud y de esa ausencia de información que noto en la exposición de motivos, yo vamos a votar a favor porque lo que usted pide es una cosa y lo que usted dice es otra. A pesar de la unanimidad, una decena de vecinos han mostrado su disconformidad, elevando el tono de sus reivindicaciones y rompiendo en el pleno, viéndose obligados los agentes a desalojar el plenario. Además de Santa Adela, el resto de barrios de la ciudad también han estado presentes en el pleno con la aprobación inicial de las subvenciones a las asociaciones vecinales. A ustedes les duele que esta iniciativa haya salido del equipo del gobierno. A ustedes les duele que hayamos escuchado a los vecinos, que hayamos escuchado a las asociaciones de vecinos. ¿Ustedes creen que es la asociación de vecinos? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque nos han votado los ciudadanos y hay que escucharlos. Y eso es lo que viene en esta ordenanza, escuchar a los vecinos. Una propuesta que se realizará por concurrencia competitiva para promover la participación ciudadana. A estas cuestiones se han unido los acuerdos por los servicios sociales del Albaicín y la puesta a punto de la muralla de la alberzana. Están llamados a mejorar la movilidad en la ciudad de Granada. Son los nuevos vehículos articulados que darán servicio a la línea de alta capacidad y que conocíamos el pasado miércoles. Una idea que se convertirá en realidad dentro de pocas semanas y que comunicará Granada de forma rápida, cómoda y segura. Conectarán norte y sur con una frecuencia de tres minutos. Se convertirán desde el 29 de junio en los mejores aliados para moverse por Granada. No varían ni los tickets, ni los bonos, ni el precio, ni los que no tienen que pagar, ni los que se tienen que pagar. Esto no cambia nada absolutamente. Lo único que cambia es que por el centro iban 15 líneas que se atropellaban unas a otras, estorbándose unas a otras. Y por lo tanto, no es nada más que mejora medioambiental, mejora de transporte, igualdad de precios, igualdad de condiciones. El programa de actuación preferente de la zona norte se ha clausurado con 9.600 participantes. Han sido 11 los centros de enseñanza en los que se ha llevado a cabo, además de distintas instalaciones municipales. Fomentar los valores del deporte o mejorar el rendimiento escolar han sido algunos de los objetivos de las 15 actividades deportivas practicadas. Con casi 10.000 plazas ofertadas se ha clausurado el programa de actuación preferente de la zona norte, que desarrolla la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Para esta temporada se aumentó un 50% su dotación económica y los objetivos han sido mejorar el rendimiento académico de los niños participantes, crear hábitos de higiene y fomentar los valores deportivos. Esto fundamentalmente va encaminado a que no estén los niños por las calles, de alguna manera a conseguir que haya entretenimiento y vayan al deporte en vez de otras cosas no deseadas. También se ha mejorado mucho el rendimiento escolar, está eso comprobado, y por supuesto la convivencia entre ellos. El programa se ha desarrollado en 11 centros de enseñanza, dos más que en la edición anterior, e instalaciones municipales. Diversas asociaciones también se han sumado a una iniciativa que ha puesto a disposición de los vecinos 15 modalidades deportivas. El Ayuntamiento de Granada, una de las cosas que tenía que hacer era la activación de los niños y niñas de esta zona fundamentado en el deporte. Aquí han participado a lo largo del año 11 colegios con 9.600 niños y niñas que han estado haciendo temas deportivos tanto en los patios de los colegios como en las instalaciones municipales que tiene el Ayuntamiento de Granada. El programa de actuación preferente de la zona norte ha fomentado además las actividades para padres y madres y otras conjuntas con sus hijos, donde también ha sido importante el respeto a las reglas de fuego y al contrario. Taracea, pintura, memoria, coro, teatro, baile, gimnasia y así hasta casi 300 talleres para mayores se han llevado a cabo desde el mes de octubre. Un servicio ofrecido por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada en el que han participado más de 5.000 personas. Ahí los ven, calentando, preparándose para una de las actividades más reclamadas por los mayores de Granada. Se trata del senderismo. Hoy se han ido hasta la Fuente del Avellano, aunque en los últimos meses han hecho hasta 11 senderos más. Son actividades organizadas por el Área de Bienestar Social por las que han pasado más de 5.000 personas. Se ha hecho especial hincapié también en todos los aspectos físicos deportivos, tanto de senderos como de baile, como de diferentes actividades deportivas, multideporte, etc. Y luego pues no hemos abandonado las muchísimas talleres que los mayores siempre le han dedicado especial atención. Una inversión de casi 270.000 euros y actividades de todo tipo, como puede ser coro, pintura, gimnasio, teatro, permiten a los mayores de Granada tener un envejecimiento activo. Se asignaron talleres a lo largo y ancho, como digo, de toda la ciudad y creemos que se ha cubierto estupendamente la demanda. Eso sí, son talleres de servicios sociales, por lo tanto hemos primado especialmente desde los trabajadores sociales que se derive a personas que tengan una especial necesidad. Un programa de actividades que descansa durante el verano, pero si es mayor no se preocupe porque las actividades de verano, como el baile en las plazas y otras iniciativas, les permitirán seguir activos. El Pleno Municipal, junto a distintas asociaciones y colectivos, así como decenas de granadinos, se concentraban el lunes en la plaza de Mariana Pineda para rendir homenaje a nuestra heroína. 183 años después de su asesinato, el equipo de gobierno ha reconocido a Pineda como hija predilecta de la ciudad. Otra forma más de demostrar la relevancia de esta granadina universal inmortalizada por Lorca. En los dos años que va este premio funcionando, entiendo que tiene una gran aceptación y ha tenido un gran acierto por parte del jurado, tanto el año pasado cuando se le dio a las mujeres distinguidas, sobre todo a las diputadas, que fueron las pioneras en la democracia por Granada. Este premio es tan especial, primero por ser en la ciudad de Granada y segundo por ser de Mariana. Nos va a ayudar mucho a seguir trabajando y a seguir consiguiendo nuevos retos y nuevos objetivos. El Partido Municipal Socialista visitaba esta semana el barrio de La Rosaleda, donde atendían a las peticiones de los vecinos en materia de movilidad y de las infraestructuras del metro a su paso por este barrio. Entre otras cosas, exigen a la Junta de Andalucía que dé luz verde para la finalización de las obras del Estadio de la Juventud, que aseguran es una de las claves de mejora de la vida de los ciudadanos. Una de las claves, entendemos, en esta zona, y así nos lo han dicho también muchos vecinos, es que se abra lo antes posible el Estadio de la Juventud. Eso corresponde al gobierno andaluz y nosotros hoy hemos podido constatar, junto con los vecinos, que esto está totalmente terminado. Lo que le pedimos y exigimos también a la Junta de Andalucía es que lo antes posible ponga en marcha ese pequeño empujón que le hace falta a una infraestructura como es el Estadio de la Juventud, que está totalmente terminado y que necesita solamente abrirse. Y del Estadio de la Juventud nos vamos hasta la cuesta de San Antonio, en la carretera de Murcia. Allí se encuentra la muralla de la Alberzana del siglo XIV, una muralla en la que la antigua Fundación Albaicín actuó en los años 2006 y 2007 con la intención de crear un parque arqueológico. El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puente Dura, ha señalado la necesidad de mejorar la limpieza en esta zona, en la que suelen concentrarse jóvenes para realizar botellón, así como eliminar pintadas y aparcamientos ilegales. Uno de los problemas que se encuentran y que se quejan mucho los vecinos y las vecinas es que durante semanas y meses aparcan caravanas sin ningún tipo de licencia. Con lo cual, aquello que no está preparado para aparcamiento de vehículos, pero ni siquiera están preparados para aparcamiento de caravanas, pues se está convirtiendo también en un aumento de las basuras, en una zona sin desagües, etc. Y Maite Olaya en solitario comparecía para hablar de la nueva sede de Emasagra. Según la portavoz de Unión, Progreso y Democracia no va a apoyar la construcción de este nuevo edificio. Vamos a volver a debatir este tema desde este punto de vista en el Pleno y pedimos, exigimos a Emasagra que sea consecuente con la realidad que estamos viviendo. Una cuestión a la que ha respondido la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto. No significa que se vaya a construir. Yo no sé Emasagra cuándo tienen pensado adjudicar a obras o empezar de eso, no se ha hablado nada. Gobernador ha sido la sede del Pleno de la Diputación de Granada del mes de mayo. Allí se han reunido los diputados para tratar los asuntos más relevantes de la provincia. Entre ellos, informar sobre las acciones legales que se están tomando contra el Ayuntamiento de Iznaioz. Hasta el corazón de los montes orientales, donde se sitúa la localidad de Gobernador, se han trasladado los diputados provinciales para celebrar el Pleno de este mes. Allí han discutido sobre las acciones legales contra el Ayuntamiento de Iznaioz por acometer obras en la Cueva del Agua sin permiso, o sobre el plazo medio de pago de facturas que es de 26 días. Un Pleno que, como es habitual, busca la cercanía con los municipios. Creo que en este momento en el que estamos viviendo, la cercanía y el que los vecinos de todos los pueblos vean que su diputación es una institución amiga, es una institución cercana, es muy importante. Pérez ha aprovechado la visita para transmitir a su alcaldesa que la diputación intervendrá en la recuperación de los artesonados mudéjares del municipio de gran valor. Para nosotros es importante que se nos tenga en cuenta por parte de la Diputación Provincial de Granada para otras administraciones más grandes y que se nos ponga en el mapa, que se nos sitúe en el mapa. Aparte, agradecerle a don Sebastián Pérez esa gran ayuda para nosotros, ese gran gesto que supone la aportación de aproximadamente unos 30.000 euros para el arreglo de nuestra cubierta. Sebastián Pérez, en nombre de toda la corporación, ha agradecido el caluroso recibimiento que en Gobernador les han dado. Con motivo del 116 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, la Diputación de Granada organiza un año más, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuentevaqueros, 5 a las 5. Un amplio programa de actividades para toda la familia, entre las que se incluyen conciertos musicales, lecturas poéticas y otras actividades culturales que recordarán al poeta granadino. Los actos que, con motivo del 116 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, vamos a desarrollar como cada año en Fuentevaqueros. El deporte y la discapacidad van de nuevo de la mano, esta vez gracias al segundo torneo de Pá de las Progrades que se celebrará en Cenes de la Vega. Sus pistas municipales albergarán del 9 al 15 de junio un evento cuya inscripción es de 15 euros y que se disputará en categorías de iniciación y aficionados, tanto masculina como femenina. La asociación Las Progrades cumple 50 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual de la provincia. El deporte y la discapacidad van de nuevo de la mano, esta vez gracias al segundo torneo de Pá de las Progrades que se celebrará en Cenes de la Vega. Sus pistas municipales albergarán del 9 al 15 de junio un evento cuya inscripción es de 15 euros y que se disputará en categorías de iniciación y aficionados, tanto masculina como femenina. Queremos darle la enhorabuena porque esta asociación cubre un espacio que ninguna administración, que ninguna institución damos. Por eso hacen una labor tan importante que queremos felicitarlos, porque atienden a estos chicos y chicas diariamente y también a las familias. La asociación Las Progrades cumple medio siglo con una importante trayectoria, un camino que comenzaron 19 familiares, marcando la integración como uno de sus objetivos. Las Progrades, como acaban de decir, cumplimos este año, concretamente en el mes de agosto, 50 años al servicio de las familias de personas con discapacidad intelectual de Granada Capital y también, como decía la diputada, de 24 municipios. Para colaborar con el trofeo, etc., tenemos aquí una fila cero con su número de cuentas para aquellas colaboraciones que quieran hacer con este trofeo. Los premios para los ganadores serán cenas, almuerzos, vinos, embutidos, noches de hotel y bonos de spa. Además de jugar al pádel, los más pequeños también podrán disfrutar de un castillo hinchable. Seis municipios de la provincia de Granada acogen la sexta edición del programa Acunándote, con el que la Diputación Provincial lleva el teatro a pequeños de 0 a 5 años. Pampaneira, Lanjarón, Churriana de la Vega, Villanueva de Mesía, Huebéjar y Montefrío podrán disfrutar de diversos espectáculos teatrales y de danza con el objetivo de ayudar a la maduración cognitiva de los bebés. Pretendemos desde muy pequeñitos, desde los primeros años de vida, que son cruciales, como ustedes saben, para el desarrollo de los sentidos, traer a compañías y propuestas escénicas especializadas que hagan fe en eso de crear devoción artística y que con el color y los juegos consigan de los bebés ese interés, esa gana de participar en el teatro. El Instituto Andaluz de la Mujer ha acogido esta semana la celebración de las Jornadas sobre Salud y Deporte desde una perspectiva de género. Las Jornadas han abordado las desigualdades que se manifiestan en la salud y la actividad deportiva de mujeres y hombres como resultado de los roles de género asignados en la sociedad. Además, se ha analizado la falta de investigación sobre las diferencias entre hombres y mujeres en la forma de enfermar, de curarse y de metabolizar los fármacos. Y seguir avanzando en esta formación que requieren nuestros profesionales, nuestros médicos de atención primaria reforzar esta perspectiva de género, esta formación, lo cual también redundará en una mayor eficacia en el tratamiento específico de todos los temas de salud que tienen que ver con las mujeres. Hablamos ahora de derechos humanos porque esta semana se inauguraba el primer Congreso Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante dos días, más de 200 personas han acudido a este encuentro con el lema de los derechos a los hechos. En él se ha pretendido avanzar en el acceso a la igualdad de los discapacitados y adaptar la legislación. Tener una discapacidad todavía condena a las personas, a esos cuatro millones de personas y a sus familias a no poder llevar una vida de normalidad cívica, de normalidad democrática, de hacer lo mismo que pueden hacer las demás. Hay que caminar mucho, pero yo creo que desde el punto de vista de la Convención y de las leyes de desarrollo se ha dado lugar a una incidencia cada vez mayor en el principio de igualdad de las personas con discapacidad en el acceso a muchos empleos, en el acceso al principio de accesibilidad y, por tanto, el reforzamiento del principio de igualdad. Que puedan tener un acceso a todos los servicios, a cumplir con todo su derecho en igualdad de condiciones. La igualdad como uno de los principios básicos. Y este jueves se atracaba en el puerto de Motril uno de los mayores cruceros que ha llegado hasta ahora. Un buque con cerca de 1.500 pasajeros que dejaba en Granada 300 turistas que han recorrido la ciudad y de la que disfrutaron hasta las 5 de la tarde hora en la que partía rumbo a Cartagena. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, valoraba el turismo de crucero como uno de los más importantes y anunciaba que no será el último viaje de este buque. Este año hay un crecimiento con respecto al año anterior del 40%. Por primera vez, lo cual es bueno, y este barco que ha llegado hoy nos visitará cinco veces más. Un crucero cuando vuelve el barco y el operador vuelve a un puerto es porque sus clientes han ido satisfechos. Una operación conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha permitido la desarticulación en Granada de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y el desmantelamiento de dos laboratorios en los que se producía éxtasis y se manipulaba cocaína. Durante la operación en la que se ha incautado dinero y armas, se ha detenido a 11 personas en Granada y Albolote. 11 detenidos, la incautación de armas, droga y dinero y dos laboratorios desmantelados es el resultado de la operación Carmelo desarrollada en Granada y en la que ha sido desarticulada una red criminal dedicada a la fabricación de pastillas de éxtasis que se comercializaban en toda España. Se venía siguiendo la pista de hacía varios meses, que ha tenido varias fases, es decir, que no está totalmente cerrada no se descarta que haya posteriormente algún tipo de iniciativa más, alguna detención, etcétera pero es una operación que por sus dimensiones, la verdad, es una de las más importantes que se han podido desarrollar el último año en la provincia de Granada. Durante las investigaciones se han practicado registros domiciliarios en Granada Capital y algunas localidades como Albolote, Padul, Vegas del Genil y Lachar. Uno de los detenidos, considerado como un delincuente muy peligroso, está implicado además en el homicidio de un policía local en peligros. La peligrosidad de este hombre, pues podemos hablar de todas las defensas eléctricas que aparecen ahí estaban en su domicilio, los pasamontañas, los grilletes, las placas de identificación de guardia civil en definitiva que es un hombre de un alto nivel de agresividad y de peligrosidad. La operación se inició cuando se detectó la presencia de un grupo organizado dedicado al tráfico de estupefacientes en la provincia de Granada y se comprobó que los integrantes de la red pretendían adquirir cantidades importantes de droga momento en el que el juzgado de instrucción número 6 de Granada se puso al frente de la investigación. Las vacaciones de verano ya están a la vuelta de la esquina. Los meses tradicionales para disfrutarlas son julio y agosto, aunque hay quienes en apenas unos días ya van a su destino estival. Si son de los que quieren viajar pero aún no lo tienen claro, les damos algunos consejos a tener en cuenta y destinos más de moda. En poco tiempo podremos disfrutar de ese merecido descanso en el que más de uno ya tiene la mente puesta. Si desean coger la maleta y aprovechar esos días para descubrir un nuevo destino, hay uno que triunfa especialmente y que lo tenemos muy cerca, las costas andaluzas. Si por el contrario prefieren poner distancia, tomen nota de lo que está más de moda. Hacer sobre todo cruceros y viajes de largo recorrido, como Tailandia, China, Japón, sitios un poquito más lejanos, más exóticos. Ya sea turismo nacional o internacional, lo que está claro es que cuanto antes planifiquen y contraten sus viajes, mayores descuentos podrán obtener, ya que las compañías premian a los previsores. Las ofertas chollo de última hora pueden existir, pero la verdad es que cada vez hay más gente que se queda sin el viaje que quiere por esperarse. Entonces siempre es aconsejable hacerlo con bastante antelación. Especial antelación sobre todo si viajamos en grupo, con niños o si se trata de una luna de miel, así como si vamos a acudir a algún destino fuera de la Unión Europea. Se necesitan, depende del país, unas ciertas vacunas o incluso visados, como puede ser Rusia o Cuba, depende, entonces sí que se necesitan mínimo un mes o un mes y medio para poder prepararlo. Ya es tiempo de mirar catálogos y cerrar fechas. Pónganse en manos de profesionales y así solo tendrán que preocuparse por lo que van a meter en la maleta. Ponemos la vista ahora en la salud y es que precisamente hablamos de los ojos. Hay varios estudios que relacionan las enfermedades al color de ojos que tenemos. De esta forma se ha concluido que las personas con ojos muy claros llevan asociadas enfermedades de la piel. Sin embargo, el estudio tiene ciertos matices que nos aclara un experto. ¿Se pueden detectar ciertas enfermedades a través del color de nuestros ojos? Hay ciertos estudios que han afirmado que está relacionado con ciertas enfermedades de la piel. Veamos qué nos cuentan los expertos. En principio el color del ojo no influye en que uno tenga más riesgo de tener mayor o menor patología ocular. No por tener los ojos claros uno tiene más riesgo de tener, por ejemplo, un defendimiento de retina o de tener glaucoma. Y por tener los ojos oscuros al revés, menos riesgo. A pesar de no ser algo directamente relacionado. Ojos claros normalmente son personas con un fototipo de la piel más claro, más sensible a la luz ultravioleta, al sol y pueden tener otros problemas de piel. Pero no el hecho de tener un ojo claro o un ojo oscuro favorece o interfiere o tiene uno mayor riesgo de tener enfermedades oculares. Es mucho más importante atender a otras de las características de los ojos. A través de la pupila nos metemos en la retina y podemos ver vasos, podemos ver el nervio óptico. Entonces, por ejemplo, en la diabetes nosotros podemos ver cómo están los vasos. Si hay algo de hemorragia, si hay exudados y eso puede adelantar, eso nos puede hacer una idea de cómo están el resto de las arterias y las venas en el resto del cuerpo. O, por ejemplo, en la hipertensión arterial, también como nosotros podemos ver la arteria y la vena que hay en la retina, pues podemos ver cómo está, si está engrosada, si hay algo de arteriosclerosis y eso nos puede ayudar a otras enfermedades. La forma de la retina o la colocación del iris en el ojo con respecto a la córnea es más importante. No obstante, las revisiones oculares son más que indicadas por todos los especialistas. Antonio Granados, concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada, ha hecho balance de la temporada a nivel municipal. Los juegos deportivos, los cursos de esquí o las carreras populares han sido algunas de las múltiples iniciativas que la concejalía ha puesto al servicio de los granadinos. Granados ha destacado además la cordial relación con el Granada Club de Fútbol y también ha recordado algunos de los próximos retos, como la Copa del Mundo de Baloncesto o la Universiada. El deporte para personas con discapacidad ha tenido 2.800 plazas, aumentando su presupuesto un 50%. Calculamos más de 80.000 usuarios los que practican deporte y apuestan por una vida saludable, bien a través de las actividades que tenemos programadas o bien sobre las propias actuaciones que se desarrollan con club, con peñas, con equipo. El Granada tiene ya nuevo técnico para la próxima temporada. Joaquín Caparrós se sentará en el banquillo rojiblanco dos campañas con opción a una tercera. El Utrera no llega tras entrenar al Levante y anteriormente al Athletic Club Deportivo o Sevilla, entre otros. Quique Pina confía así en un preparador con mucha experiencia en Primera División, donde además consiguió clasificar a Sevilla y Athletic para competiciones europeas. Con los Leones jugó también una final de Copa del Rey. Sobre este asunto nos ofrece su punto de vista nuestro compañero de Deporte 7, Pedro Lara. Entre Caparrós y Lucas Alcaraz hay una diferencia de edad, aproximadamente unos 11 años. Caparrós es verdad que es un técnico algo más experimentado. A Lucas no le faltaba experiencia. Ha estado en mejor equipo del fútbol español, es la pura verdad. Cepina apuesta por un técnico que tiene más bagaje, que ha estado en mejor equipos, que ha pasado por Lezama, por el Ati Bilbao, que ha pasado por la mano del Endoiro en el Deportivo de la Coruña, que ha hecho una buena temporada en el Levante, es verdad. Ha tenido alguna sombra, como se está para en el Villarreal o en el Mallorca. Cinco años en general buenos en Sevilla, que fue lo que le dieron a conocer prácticamente en general en el fútbol español. Tiene experiencia, eso es indudable, pero vamos a ver cómo funciona. Es decir, Caparrós era bueno o malo también un poco en virtud del equipo que Pina sea capaz de entregarle en sus manos. Pues con ese punto de vista ponemos punto y final al repaso de las noticias de esta semana. Ya saben que la información regresa a TG7 el próximo lunes. Disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!